Encuentran sin vida a comandante de grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, en un departamento. José Alfonso Gómez Chávez, quien tenía el cargo de comandante de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Coordinación Estatal Antisecuestro, se encontraba en un departamento ubicado el kilómetro 5,5 de la salida a Reynosa. El reporte al número de emergencias fue notificado alrededor de las 3 de la tarde horas, trasladándose elementos de las diferentes corporaciones policíacas de la localidad para tomar conocimiento de los hechos. Las autoridades acordonaron un perímetro alrededor de su departamento para iniciar con las indagatorias. Después de varios minutos, elementos de la Unidad General de Investigaciones ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro de la localidad para la autopsia de la ley, y determinar las causas reales de su fallecimiento.